Aquí estamos los taxistas de Juticalpa diciendo presente, celebrando nuestro aniversario como taxista a nivel nacional. Hoy Honduras se viste de gala, todas las seccionales de Honduras, las diferentes ciudades donde opera el sector taxi, estamos de fiesta. Y Juticalpa no es la excepción, estamos aquí hoy con una caminata, con un desfile de taxis rápido que vamos a hacer, iniciando aquí de Uniplaza hacia el centro. Y llegamos a la región y regresamos de nuevo a Calde Boulevard. Entonces por la tarde, noche tenemos nuestras actividades que siempre acostumbramos, una suculenta cena y otros detalles que gracias a Dios nos han apoyado las casas comerciales como ser regalos donde estaremos premiando a algunos compañeros taxistas. Preocupados y a la expectativa o esperanzados que el gobierno central trate de subsidiar o apalancar a este sector propiamente del transporte, porque sí sabemos que son varios rubros del transporte, pero sí el taxi desde muchos años, hace unos cuantos años ha venido operando con números rojos, debido a los altos precios de los combustibles, la canasta de repuestos, la canasta básica y toda esta serie de situaciones que lo aquejan o le pegan directamente al bolsillo del taxista. Sin embargo, aquí estamos levantados, aquí estamos activos, ¿verdad? Tratando de mantener el rubro, prestar nuestros servicios de manera profesional en la ciudad de Juticalpa. Nosotros tenemos una lista de precios, gracias a Dios acá en Juticalpa, que fue socializado por todos los medios de comunicación, hablados, escritos, televisados, y todos los usuarios sabemos que tomando como punto de partida la terminal, nosotros estamos moviendo hacia el centro, hasta el hospital, por 30 lempiras, ¿verdad? Hay otras carreras ya, otras colonias que sí tienen precio aparte, y algunos caceríos o ciudades de acá de Juticalpa, perdón, pueblos de Juticalpa ya tienen otro precio especial.